Hola, me llamo Leandro. Trabajo en el Departamento de Atención al Cliente de Más Músculos. Empecé el 4 de febrero de 2020, hace un año y medio. Sí, lo recuerdo perfectamente. Venía súper nerviosa y llegué, vi a mis compañeros y poco a poco empezaron a enseñarme cosillas y bueno, me fui tranquilizando. Uno de mi apoyo, cuando empecé ahí, en el Departamento de Atención al Cliente de Más Músculos. Cursos de años, ese año cumplidos de años y la verdad es que es muy bien. Pues empecé en 2015, hace ya un tiempo, llevaría unos 7 años, hace en febrero, de ahora que el año que viene. Bueno, lo recuerdo más o menos porque me pasó una cosa curiosa y es que me compré un calzado deportivo pensando que, que bueno, por el, como yo sé aquí que era todo el rato andando, en movimiento, pues me compré un calzado pero me parece que no fue el más indicado porque me salieron unas ampollas y eso lo voy a recordar siempre. Dos semanitas solamente llevo en Más Músculos, dos semanas. Bueno, realmente con quien más relación tengo es con María, que ahora mismo es mi vecina de mesa y la verdad es que he tenido mucha suerte porque es una chica estupenda, es súper dulce. Vamos, no podría haber tenido más suerte con ella. Pues sobre todo el buen compañerismo, tanto en oficina como en almacén. Formamos buen equipo también con los compañeros de las tiendas, tenemos, nosotros tenemos relación directa con todos porque atendemos a los clientes y necesitamos la ayuda de las personas de almacén, de las personas de las tiendas que también hablan con los clientes y entre todos, pues destaco eso, la comunicación que hay entre nosotros, que creo que es muy importante para darle buen servicio al cliente. Recuerdo que comencé justamente el año pasado, en agosto, que además fue un momento en el que yo también empezaba, coincidía con que no llevaba mucho divulgando y también dedicándome un poco a la red social y esta parte y justamente contactaron conmigo para colaborar junto al canal de YouTube y fue la primera, fue ahí justamente cuando empezó todo. Bueno, es una empresa que se ve que está en continuo crecimiento, como lo demuestra la apertura del gimnasio, una empresa que ha sabido llevar bien todo el tema de la crisis del COVID y una empresa en la que también quiero destacar el compañerismo de los compañeros, tanto del gimnasio como de almacén y la gente de la oficina que conozco. Lo puedo decir la complicidad que tenemos con los demás compañeros, por lo menos en mi departamento tenemos una complicidad bastante, estamos bastante compenetrados y eso hace que el trabajo fluya de una manera mucho, mucho más, mucho más placerosa. Bueno, me acuerdo de lo bien que nos hemos pasado en las ferias en las que hemos estado, las inauguraciones de todas las tiendas de España, que nos hemos pasado bombas y bueno, también recuerdo cómo se montó esta nave, la actual nave en la que estamos y muchos recuerdos, sí. Y esas ganas de seguir siendo los número uno y de seguir estando arriba. Esa ganas de al final de buscar la forma de cada vez ampliarse a otras personas y abrirse al final, no cerrarse en nada, estar abiertos a nuevas ideas y estar abiertos a ese cambio que creo que es lo más importante y que creo que al final es por lo que muchas otras empresas se quedan ahí. Pero creo que al final estos valores son los que más me gustan y también esa ganas, sobre todo de todos, de todos los que he conocido, la ganas de entrenar que tiene, de verdad, que eso me ha gustado mucho. Es como una gran familia, la verdad que pasamos ocho horas juntos y al final pues es una familia. Al final si nosotros aquí tenemos un grupo de trabajo en el que nos ayudamos, al final eso llega al cliente. Al final los problemas se solucionan antes y todo es más rápido y más fluido. Si tú en tu trabajo estás a gusto, pues así vas tú. El trabajo, claro que se nota. Si tú estás siempre, por decirlo así, pues mal, no vas a aficionar con esas mismas ganas. Entonces claro que se nota. Si tú vienes contento, pues estar trabajando feliz, hacer los pedidos más tranquilos. Bueno, creo que lo más importante es el compañerismo que tenemos entre todos. También tenemos muchísima confianza ya que son muchos años. Me gusta mucho formar parte de este equipo. ¡Gracias por ver el video!